Señor, para los padres míos, Dios mío, de misericordia, Señor. De misericordia de esa gente que viven allá cerca. Dios mío, Señor, de misericordia, Padre. Señor, de misericordia, Señor, de misericordia, Señor, de misericordia, Señor. Señor, de misericordia, Señor, de misericordia, Señor, de misericordia, Señor. Señor, de misericordia, Señor. Eso tuvo que haber hecho mucho rato y apenas nos dimos cuenta ahora.